Yo sé que a la mayoría de nosotros nos encantan las películas de terror, por eso cuando vi esta me pareció interesante y quise traerles el resumen. Se llama Babayaga, terror en el bosque oscuro, la cual empieza diciéndonos lo siguiente. Hace mucho tiempo existía una bruja que vivía en la frontera entre nuestro mundo y el de los muertos. Esta bruja secuestraba niños con la ayuda de sus sirvientes, los cuales eran unos seres mitad pájaros y mitad humanos. Después de secuestrarlos, lo que ella hacía era devorar sus almas. Ella tenía el poder de que los padres olvidaran a sus hijos. Hasta que un día un niño con el alma pura y brillante logró derrotar a la bruja encerrándola en el mundo de los muertos. Para la bruja poder regresar tendría que conseguir la alma pura de un niño y convertirla en un alma tan oscura como la noche. Después de eso vemos a este niño el cual está teniendo un encuentro con su madre. Pero nos damos cuenta que todo es una pesadilla cuando su madrastra lo despierta. Él se molesta con ella ya que no tienen una buena relación. Ya que después que su madre murió, él no quiere aceptar a nadie más. Por eso es que siempre está rechazando y tratando mal a su madrastra Julia. Por su parte vemos que su padre está instalando unas cámaras de seguridad. Ya que van a contratar a una niñera para que le ayude a Julia con la bebé. Minutos más tarde vemos que a esta niña estos chicos la están tratando mal. Ellos le quitan el celular pero ella se defiende. Es allí cuando volvemos a ver a Igor quien le da el celular a ella y los chicos se molestan con él. Como era de esperarse lo terminan golpeando y rompiéndole la boca. Los chicos antes de irse los terminan amenazando y les dicen que luego les darán más duro. A la salida de clases Igor corre detrás de la niña para preguntarle el nombre. A lo que ella le dice que gracias por lo que hizo pero que no era necesario. Después de unos segundos de conversación le dice que se llama Daska. Y se termina yendo ya que su madre es muy celosa y no la quiere ver cerca de ningún chico. Cuando Igor llega a la casa conoce a la niñera la cual no le cae muy bien. Y no es que él la quisiera rechazar sino es que esta mujer de verdad era muy extraña. Incluso lo amenaza diciéndole lo siguiente. Es allí cuando llega su padre y las cosas no pasan a mayores. Horas más tarde vemos a Igor y a su padre jugando básquet. Es allí cuando Igor aprovecha para reclamarle por haber llevado a una niñera extraña a la casa. Pero su padre se termina molestando con él por querer intervenir en esas decisiones. Por la noche a Igor le empezarán a pasar cosas muy extrañas. Ya que a través de las cámaras él mira que en el cuarto de la bebé hay algo bastante raro. Así que sin ningún temor él se levanta de la cama y va a investigar la situación. Cuando él se acerca hacia la cuna mira que todo está bien. La bebé está despierta pero no está llorando. Pero lo que mostraba la cámara era diferente a lo que Igor veía. En la silla parece que hay alguien así que Igor se irá acercando lentamente. Pero algo lo detiene y mira hacia atrás. Es allí cuando se llevará el susto de su vida. Él corre hacia su cuarto y se encierra pero escucha que unos pasos vienen hacia él. Cuando mira por debajo de la puerta ve que las cosas se ponen aún peor. Ya que una mujer con pata de palo se acerca cada vez más. Él se asusta tanto que le termina lanzando un balón. Pero no le pegó al fantasma sino a Julia su madrastra. Ya más tranquilo al lado de su padre revisa las cámaras y no hay absolutamente nada. Ya en la mañana siguiente vemos a Anton el chico que atacó a Igor. Él no tiene mamá y la mujer que lo cuida lo trata muy mal. Ya que lo pone a trabajar todos los días y ni siquiera le da una pequeña recompensa. Es por eso que siempre que se descuida él la termina robando. Luego de eso vemos a Igor y a Daska teniendo una conversación. Donde después llega Anton y los otros chicos matones para golpearlos. Ellos empiezan a correr y se adentran en el bosque para perderlos. La persecución terminó cuando Anton cae enredado en unos hilos que habían en el bosque. Allí fue interceptado por este hombre el cual decían que era muy peligroso. Por su parte Igor y Daska corriendo llegaron hasta este lugar. El cual era una especie de portal del que hablaremos más adelante. En casa a Julia le estaban pasando cosas muy extrañas. Ya que se durmió por unos segundos y cuando despertó todo estaba lleno de muchos hilos. Y lo peor de todo es que la bebé no se encontraba en su cuna. A Igor en su celular le saltó la alerta de las cámaras. Así que sabía que no andaba bien la cosa. Así que llega pero parece que todo está normal. Aunque lo peor está por venir ya que cuando Daska se va empiezan a pasar cosas extrañas. Como que la bebé que estaba en la cuna se convierte en un horripilante y tenebroso muñeco. Luego la aspiradora se enciende y se empieza a mover sola. Cuando Igor la desconecta nota que algo se le está acercando muy rápido. Él trata de golpearlo pero este demonio con una fuerza increíble lo bota muy lejos. Este mismo demonio se había robado a la bebé para llevarla con la bruja. Cuando Igor despierta ve que las cosas están muy diferentes a como estaban antes. Agarra una fotografía y ve como la niña desaparece. Él corre a preguntarle a Julia y a su padre por su hermana pero parece que estos la han olvidado. Ellos solo creen que Igor le está jugando una broma muy pesada. Aunque vemos que su padre está bastante extraño ya que lo termina incluso maltratando. Igor habla con Daska para que se vean y así pedirle ayuda. Pero cuando ella iba a salir su madre se lo impide y la manda de nuevo al piano. Por otro lado vemos que Alexis el padre de Igor se encuentra poseído por algún tipo de demonio. Por otro lado vemos que la profesora de Daska es la misma niñera de la bebé. La cual la obliga a tocar el piano de manera totalmente frenética. Hasta que en un momento se detiene porque escucha a su madre. La cual empieza a retorcerse de una manera muy extraña. Esta escena finaliza cuando parece que algo se apodera de Daska. Luego Igor va a buscarla pero la nota muy extraña. Parece que algo la poseyó así que Igor empieza a hacer de todo para que reaccione. Después de unos segundos él lo termina logrando. Luego aparece Anton para que lo acompañen a hacer algo. Y es que le pide a Igor que entre a la casa del hombre raro. Cuando Igor entra se encuentra con algo sumamente escalofriante y perturbador. El hombre extraño tenía fotos de ellos y de muchos niños más. Y aún más extraño es que el hombre tenía fotos de la niñera. El problema comenzó cuando este tipo se los encontró smeando en la casa. Pero lograron neutralizarlo gracias al taser que tenía Daska. Luego él le dice que la niñera es su esposa y que murió el día que su hija desapareció. Para ponerlos en contexto la niñera es un Nax. Son los seres mitad pájaro mitad humanos. La mujer ahora está muerta y trabaja para la bruja. Ya que esta le prometió que le regresaría a su hija. Él también les dice que los niños están desapareciendo desde hace años. Pero que nadie los recuerda. Ni siquiera a sus propios padres. Él es el único que recuerda a su hija gracias a esta vela que mantiene encendida. Por eso él vive en el bosque con la esperanza de poder recuperarla. Luego los chicos llegan a este lugar que les había dicho que es una especie de portal. Del cual pasa del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Por ahí los Nax pasaban a todos los niños que le llevaban a la bruja. Hablando de demonios la niñera le dijo a Alexis que cuando Igo regresara lo matara. Los chicos una vez pasaron el portal se encontraban en este lugar. Ellos al principio pensaban que era su mundo pero se encontraban muy equivocados. Ya que cuando llegaron a sus casas todo estaba muy cambiado. Y no había absolutamente nadie. Bueno excepto de Daska que tenía una asistente virtual la cual le iba a terminar secuestrando. Ya que esta tomó vida como en una película de ciencia ficción. Como Igor escuchó los gritos de Daska salió a mirar a ver si estaba bien. Es allí cuando la encuentra atrapada en un cuadro que estaba en la pared. El asistente virtual endemoniado también trató de atacar a Igor. Pero este la logra vencer cuando rompe el celular. Así pudo liberar también a Daska. Es ahí cuando ellos llegan donde empezó todo. Donde también se encuentran a la hija del tipo extraño. Están los ayudan para que no sean encontrados por la bruja. Nuevamente nos vuelven a mostrar la luz que conecta la niña con su padre. Como uno de los sirvientes de la bruja estaba a punto de llevárselos. La niña intervino para ayudarlos. Pero eso le costó que a la guarida de la bruja se la llevaran a ella. Lo único bueno es que la niña ya había estado otras veces allí. Y sabía como escapar. Entonces fue cuando ayudó a Anton y terminan saliendo los dos libres. Ya estando los cuatro juntos se proponen cruzar el portal para salir del mundo de los muertos. Por su parte este tipo apagó la vela ya que había perdido toda la esperanza de recuperar a su hija. Lo que hizo que automáticamente ella desapareciera. Cuando Igor llega a su casa se da cuenta que a él también lo habían olvidado. Él pensaba que llevaba a la bebé con él. Pero se da cuenta que solo es un muñeco. En ese momento él habla con Julia y le dice que no olvide a su hija. Ya que si lo hace esta podría desaparecer. A Igor no se le habían acabado los problemas ya que su padre siguiendo órdenes del demonio intentó matarlo. Pero es allí cuando Julia interviene y lo logra salvar. También lo hace entrar en razón y le recuerda que Igor es su hijo. Como haber escapado del mundo de la bruja no era suficiente tenían que regresar para matarla. Ya que de esta forma ningún niño correría peligro. Ellos llegaron con el tipo extraño ya que le prometieron que así podrían regresar a su hija a la vida. Al final lo convencen y este les va a ayudar para que maten a la bruja. La bruja disfrazada de la mamá de Igor tratará de persuadirlo. Ya que quiere que pase de una alma pura a una alma oscura. Le dice que si mata a la bebé su madre regresará a la vida. Pero Igor no come del cuento y la bruja se pone muy furiosa. Así que cuando ya estaba a punto de asfixiarlo él le prende juego. Así logra liberarse de ella. Ya cuando salen vemos que están con la bebé. Pero la hija del tipo del bosque no salió con ellos. Parece que cuando su padre dejó de pensar en ella desapareció para siempre. Ya luego Igor y Daska se reúnen con sus familias y todos muy felices. Incluso se convirtieron en amigos del hombre del bosque. Pero como las películas de terror nunca pueden terminar tranquilas apareció la niña diciendo lo siguiente. No se puede matar. Ella siempre volverá. Y así es como termina esta película. Si les gustó este resumen no olviden dejar un buen like y compartir el video. Chau chau.